Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy Disculpenme si no me ven con el tono de siempre, si no me ven tan Con la misma potencia de todos los días, pero es que Ay, he pasado unos días de auténtica Mierda, o sea, yo no sé que me está pasando, pero Me dio fiebre, me dio gripa, ahorita Tengo, no sé, me duele la cabeza, me duele la garganta Estoy muy mal, estoy muy mal Pero bueno, a ver, este video no sé cuándo lo estarán viendo Exactamente, a ver si la cámara enfocara A ver, este video no sé, no tengo idea de cuándo lo estarán viendo De pronto, de pronto lo están viendo hoy mismo que lo estoy grabando Que sería lo ideal O de pronto lo están viendo mañana Entonces, eso habrá sido un día sin video Por lo cual, discúlpenme Y si se los estoy trayendo hoy mismo, pues Valoren el esfuerzo, que me estoy muriendo El caso gente, es que hoy volvemos con el Preguntas y respuestas Sí, sé que no es el escenario más acertado Para volver a leer preguntas y respuestas Pero, a ver, no tengo la energía para ponerme a comentar un gameplay Y además no puedo sacarlo Porque apenas puedo con mi existencia Ahora grabar me está costando un huevo Y imagínense estar concentrado en sacarme el gameplay No podría, moriría sencillamente Entonces, ¿qué dije? Algo que tengo ahí pendiente por hacer Sencillito, fácil, rápido En preguntas y respuestas Entonces, vamos a tratar de no dilatar Seleccioné las 10 primeras preguntas Que me dejaron en el Preguntas y Respuestas En la pestaña de Comunidad Tranquilos Las voy a tomar todas No necesitan hacerme más Las voy a tomar todas Es el objetivo Entonces, vamos a ver De fondo ya les habré puesto hace rato Un gameplay de yo No sé qué De yo No sé qué Algo que haya tenido en la recámara O alguno que descargue de YouTube No lo sé Les voy a poner algo Para que se entretengan igual Para que no me vean con esta cara De atembao que tengo Bueno A ver Drake95DX Saludo hermano Muchas gracias por tus preguntas A ver Estas son mis preguntas Naranjito ¿Cuántas nucleares te has sacado En Warfare 2? ¿Piensas hacer una evolución De una ametralladora ligera? ¿Cuál crees que es el mejor villano Desde Black Ops 2 Hasta el Infinite Warfare? ¿O a qué protagonista principal elegirías? ¿Alex Mason o Jack Mitchell? Felicidades por tener Más de 20.000 subs Y sigue creciendo Crack Muchas gracias hermano Por tus preguntas Muchas gracias Por la felicitación A ver En respuesta a tus preguntas ¿Cuántas nucleares me he sacado En Warfare 2? Perdí la cuenta hace mucho tiempo Perdí la cuenta hace mucho tiempo Pero si te puedo decir Que son más de Que deben ser más de 100 ya Y no No solo contando Las que me he sacado Aquí en el canal Sino Que no alcanzaría Ni a ser 50 Sino Por mí mismo Me he sacado más de 100 Tranquilamente A ver ¿Piensas hacer la evolución De una ametralladora ligera? Me encantaría hacer Una de la LSAT O una de la RPD Pero ustedes no las votan Cabrones ¿Cuál crees que es el mejor villano Desde Black Ops 2 Hasta Infinite Warfare? A ver Black Ops 2 Ghost Advanced Warfare Ah pues obvio Jonathan Irons Y a qué protagonista principal Elegirías ¿A Mitchell o a Mason? Creo que me gusta más Mitchell ¿Saben? Bueno Espero que hayan quedado Respondidas tus preguntas A ver El siguiente Isaac Veo que en uno de tus videos Tienes pósters de Halo Sí Este póster de ahí ¿Cuál es tu Halo favorito? Bueno De pronto esto me haga Merecedor De una completa Funa Por parte de ustedes Y de la comunidad de Halo Pero mi Halo favorito Es el Halo 3 ODST Me parece que es lo mejor O sea Esa ambientación Esa No sé Lenguaje narrativo Que tiene el juego La banda sonora Que me parece lo mejor De la saga Es de lo mejor amigos Es de lo mejor Isaac Un saludo Muchas gracias por tu pregunta A ver Demandy57 Veo mucha gente nueva Veo mucha gente nueva Pues claro La última vez que hice Un preguntas y respuestas Estábamos como en 4000 Ahora estamos en 20.000 Lógicamente va a haber Gente nueva ¿Cierto? Pero bueno Demandy57 Un saludo hermano Muchas gracias por tus preguntas J Estas son mis preguntas Call of Duty favorito Villano favorito Prota favorito Gracias por tu tiempo A ti por tomarte el tiempo De ponerme las preguntas Y felicidades por los Por los 20 Substupes Bueno Gracias hermano Call of Duty favorito No lo tengo muy claro Pueden ser Black Ops 3 Puede ser Warfare 2 Puede ser Infinite Warfare Entonces Entre esos 3 Cualquiera que quiera seleccionar Me sirve como favorito Villano favorito Jonathan Irons Obviamente Protagonista favorito Esto les va a parecer Muy polémico Pero le estoy cogiendo Mucho cariño A John Taylor De Black Ops 3 Tengo que analizar La psicología Detrás de ese personaje En un video Pues apenas pude pensar Tengo que empezar A escribir ese Porque en serio Quiero hacerles el video JDBM ¿Por qué se ponen Esos nombres? Bueno hermano Un saludo Muchas gracias Por la pregunta ¿Tienes algún arma Mala que sea tu favorita O que te guste Por diversas razones? En los rankings De Black Ops 3 y 4 Yo sé que Hablé mucha mierda De los Lanzaclavos Pero a mi me encantan Los lanzaclavos No sé por qué Pero me gustan mucho Los lanzaclavos A ver Un usuario más De YouTube Hermano Tienes buen gusto Por tu foto de perfil Muchas gracias Por las preguntas A ver ¿Tú crees que Después de Call of Duty Ghost Rourke y Logan Hicieron equipo O Keegan y Hedge Fueron a buscarlo? ¿Y crees que saquen Una secuela De Advanced Warfare? Sería muy chido Si lo hicieran A ver Yo creo que sí Rourke secuestró a Logan Y le lavó el cerebro Para eso Para hacer equipo con él Y ser como Darth Vader Y Darth Sidious Y dominar al mundo Y Y Y no creo que Que Keegan y Hedge Hayan ido a buscarlo Bueno sí De pronto sí Y tal vez esa iba a ser La trama del Call of Duty Ghost 2 Y La segunda pregunta ¿Crees que saquen Secuela de Advanced Warfare? ¿Se ve muy chido Si lo hicieran? Sí sería muy chido Pero es un juego Que hasta donde está Está bien No veo la necesidad De alargarlo De pronto con una historia alterna Bajo otro nombre Puede estar bien Arturo Hermano Un saludo Y un fuerte abrazo Hermano Muchísimas gracias Porque siempre te veo Comentando en los primeros Muchas gracias por tu pregunta ¿Qué sentiste Al llegar a los 10.000 Suscriptores? Bueno en definitiva Me sentí mejor Que lo que me estoy sintiendo ahora A ver ¿Qué sentí Al llegar a los 10.000? Wow Fue un orgullo tremendo Fue un orgullo tremendo Porque es un número Ya de cuatro cifras Ya Bueno De cinco cifras O sea Es bastante especial La verdad Me hacía mucha ilusión Ya superar esa barrera O sea Llegar a los 1.000 Ya es algo Que pocos canales Consiguen Llegar a los 10.000 Es algo Que aún Menos canales Consiguen Por lo cual No sé Sentí un orgullo tremendo Además siendo un canal Yo enteramente Call of Duty Sentí mucho orgullo Sentí mucho orgullo Sentí mucha felicidad Mucho agradecimiento Hacia ustedes Hacia el mismo YouTube Porque fue el que me dio El push Para llegar a A donde estamos ahorita Y bueno Eso sentí hermano Muchas gracias Por tu pregunta A ver Joaco XD68 Lazo Un saludo Muchas gracias Por tu pregunta ¿Y cómo haces tus videos? Bueno Es un proceso Muy elaborado De pronto Si ves el especial 10.000 Creo que es el especial 10.000 O el 5.000 No sé El 10.000 Es un letras de cámaras En el que muestro El proceso Pero En resumidas cuentas Tengo que pensar La idea del video Que voy a hacer O me encuentro La idea en YouTube Tengo que edificar Un guión De lo que quiero hacer De todo lo que voy a hacer Durante el video Todo lo que voy a hablar Luego tengo que grabar Ese guión Luego tengo que editar Ese guión Metiéndole clips De todo No sé qué Musicalizándolo Pam Renderizar el video Y subirlo Básicamente eso En videos como este Es más relajado Porque soy yo Hablando sobre mí mismo Respondiendo a sus preguntas Entonces estoy De chill Dentro de lo que cabe Pero los videos Normalmente los hago Como te digo Siguiendo esa línea Muchas gracias Por tu pregunta A ver Benjamín Ochovar Man un saludo Muchas gracias Que también siempre Llegas temprano A ver Modern Warfare Revivirá la saga No lo creo No lo creo O si te refieres A volver Antes de De como fue En World War En World War 2 Black Ops 4 No La saga no puede Volver a esas épocas Es que piénsalo Piénsalo muy bien En Black Ops 4 La saga no volvió A ser lo que era antes Y Black Ops 4 Era un juego Hablando del Multijugador Exclusivamente Espectacular Era un juego Perfecto Y aún así No volvió ¿Por qué? Porque aparecieron Fortnite Porque aparecieron Apex Entonces ya Call of Duty No puede volver A ser lo que era antes Eso es lo que yo Te entiendo Por revivir Porque Warzone Lo hizo bastante bien Es decir Un saludo hermano Muchas gracias Por tu pregunta Pero no No creo que vuelva A comer antes A ver Michael Williams Johnson Smith Un saludo Y muchas gracias Por tus preguntas hermano ¿Cuál es el peor error Que crees que has cometido Del canal? ¿Cuáles son las 5 personas Más importantes de tu vida? Miras tus propios videos Cuando estás aburrida Aburrido Cambiaría eso Muchas gracias Por tus preguntas Están muy interesantes Le añaden un toquecillo Personal A ver ¿Cuál es el peor error Que crees que has cometido En el canal? Es una buena pregunta Es una buena pregunta Tal vez Tal vez no es un error Intrínsecamente mío Pero Pero el hecho de De abrirlo Cuando lo abrí O sea En la época en la que lo abrí No me vino bien para nada Porque yo Yo lo abrí Cuando la comunidad de Call of Duty Ya iba así Si me entiendes Entonces Eso fue un muy mal negocio Y me está resultando Un muy mal negocio Es verdad que estamos subiendo Pero me está resultando Un muy mal negocio Entonces tal vez abrirlo En la época de decadencia De Call of Duty Que en ese momento No lo sabía Pero que ahora lo sé Es la época de decadencia De Call of Duty Quizás ese fue un grave error A ver ahora ¿Cuáles son las 5 personas Más importantes en tu vida? Pues claramente Mi mamá Mi hermana Mi papá Pues no Creo que mi núcleo familiar Son las más importantes ¿Sabes? Creo que el resto Todos tienen un orden De importancia Bastante Bastante equivalente De pronto mi abuelita Se puede colar ahí En el top 4 Pero Pero Creo que son esas 3 personas ¿Sabes? ¿Y miras tus propios videos Cuando estás aburrido? No No los miro Porque cuando los edito A veces hasta me hastío De ver el video De repetir una sección De lo que sea Hay veces en las que digo Buah El video me quedó muy bien hecho Y disfruto viéndolo Pero hay otras veces En las que me hastío Completamente De ver mis propios videos Por eso mismo Por el proceso de edición No es que no me gusten Es que quedo saturado ¿Sabes? Es como el artista Que graba una canción Y luego la escucha En todos lados Termina hastiado De la canción Por más buena que sea Muchas gracias Por tus preguntas Y vamos con la última Ay menos mal que esto Lo hice rápido ¿A qué? A ver Agustín Marchesin Oficial Hermano Un saludo Muchas gracias Siempre Siempre activo Siempre te veo en los comentarios Muchas gracias A ver Miren Estos últimos dos Se pusieron imaginativos Con el tema de las preguntas ¿A qué equipo le vas? De la Liga Colombiana La Liga MX La Premier League La Liga Santander Y la Liga Portuguesa Es una buena pregunta Es una buena pregunta A ver De la Liga Colombiana Yo le voy al Deportivo Cali Soy hincha declarado Del Deportivo Cali De la Liga MX Le voy al Atlas Porque ahí juega Porque ahí juega Camilo Vargas Y si no estoy mal Ahí también jugó Juan Dineno ¿No? Dineno Un ultra goleador Argentino Espectacular Creo que jugó ahí Si no Igual me quedo con Atlas Por eso Porque ahí juega Camilo Vargas Y es un arquero Al que le tengo mucho aprecio En la Premier League Soy hincha declarado En Manchester City En la Liga Santander Soy madridista Declarado En la Liga Portuguesa Creo que nunca se los había comentado Pero el Porto me gusta bastante Además Lo vi mucho Por Luis Díaz Por Falcao Por James Entonces Lo vi mucho Y si quieres Te añado Otras En la Liga Argentina Soy de River En la Liga Italiana En la Liga Italiana No le voy a nadie A decir verdad Yo veo la Liga Italiana Veo Si pillo un partido Del Barça O si pillo un partido Del Milan Algo así lo veo Pero no soy De ningún equipo italiano Y lo mismo Me pasa con la Alemana Y también Por si te lo preguntas También veo Fútbol francés De vez en cuando Entra bastante fresco ¿Sabes? Pero esos Esos serían Más o menos Mis equipos Y bueno amigos Terminamos Terminamos Con esta Con esta tortura Bueno Espero que Espero que hayan quedado Respondidas Sus preguntas Y ya saben Tengo muchas Muchas preguntas Muchas preguntas Ahí que ustedes me hicieron Por lo cual Tranquilos Las responderé a todas No se preocupen No se alarmen Este es solo el primer video Quiero por lo menos Hacer unos 5 videos Entonces vamos a ver Cuantas preguntas Empaquetamos ahí Pero bueno amigos Naranjito Con mucho dolor de garganta Y de cabeza Se despide Muchas gracias Y hasta la próxima No he muerto Tranquilos No he muerto 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 No he muerto